Voy a empezar el corrido de Mario Bautista Hernández Ha sido un hombre valiente, un hombre aguerrido También muy astuto de Santiago a Paul, allá por Oaxaca Un jinete destacado, cien por ciento oaxaqueño Ha sido por la pobreza, por eso este joven se vino a emigrar Dejando a sus padres también a su tierra Ahí conoció a sus amigos, ahí demostró su talento Estuvo montando toros, ganando el respeto de muchos jinetes Allá en la Mixteca, es muy conocido Gracias a toda esa gente que estuvo presente Que le dio su apoyo, no le dio la espalda A su niño le agradece también a sus padres Por todo el apoyo que siempre le han dado Ahora él es un gran jirete que lucha por todo Allá por el norte siempre está presente Y escucha estas letras Mario Daniel Los guerreros saludos Hay para el señor Salvador Bautista Para Mauricio Hernández Hasta San José Buenavista A Paula Mochizán, Oaxaca Hay para Floriburto Bautista También para Eduardo Bautista A pesar de lo que ha hecho Sigue siendo muy humilde No olvida de donde viene Quien le dio la mano cuando empezaba Pues han sido pocos que se ayudaron Para Lázaro los saludos Gracias por todo mi hermano Les agradezco bastante también a otro amigo Mi tío el bandolero me dieron la mano Conmigo lucharon Gracias a aquellos amigos Que me buscan pa montar Sé que no ha sido perfecto Pero entrego todo Adentro de ese ruedo Juego con la muerte Pero hoy yo disfruto Gracias a toda esa gente Que estuvo presente Que le dio su apoyo No le dio la espalda A su niño le agradece También a sus padres Por todo el apoyo Que siempre le han dado Ahora él es un gran jinete Que lucha por todo Allá por el norte Siempre está presente